Música Una vez que nos salvamos y que se logró la permanencia del equipo en primera división se tomaron una serie de decisiones, tanto de mi parte como del Consejo Directivo y por lo cual los convocamos el día de hoy para dárselas a conocer a todos ustedes. Una vez que quedamos salvados, tomé la decisión de dejar la presidencia del equipo a partir de la semana pasada se le notificó a la Liga MX y a la Federación Mexicana de Fútbol que dejaba de ser presidente del Club Fútbol Puebla. Puesto que realmente fue muy gratificante para mí tenerlo estos dos años y medio aproximadamente donde se lograron cosas importantes, sobre todo el campeonato de la Copa MX. Afortunadamente no tuvimos ningún fracaso que hubiera sido el tema de descenso pero también en un sentido de autocrítica que durante toda mi vida, tanto personal como profesional, me ha acompañado. También analicé que no pude alejar del tema porcentual al equipo. Una vez que tomé la decisión, tuve un acercamiento con mi sobrino, con Carlos López, el cual, como ustedes saben, era hasta ese momento presidente deportivo del club y le ofrecí que fuera presidente del pueblo. Él obviamente aceptó gustoso, todo el mundo sabe del gran amor que tenemos por el equipo, del gran amor que tenemos por el club y desde la semana pasada él se puso a trabajar y empezó a armar su nuevo organigrama, su nueva estructura. Empezar quisiera yo felicitar a mi tío Jesús por el excelente trabajo que realizó a cargo de esta franja. Creo que los resultados hablan por sí solos. Después de 25 años el equipo tuvo en sus manos una copa más, se le sumó una estrella al escudo. También tuvo la fortuna de que el equipo sub-20 tuviera un subcampeonato, o sea que fue hace en este año y medio que hemos estado a cargo. También se ha hecho algo muy importante, que ha sido adquirir cartas de jugadores, que eso a mí me facilita mucho el trabajo. ¿Por qué? Porque me deja unas bases sólidas, unas bases sólidas sobre las que el profesor Walter y yo podemos empezar a trabajar, unas bases sobre las que podemos montar una nueva estructura, planificar mejor lo que es el equipo del Puebla y pensar en lo más alto. Como dice Jesús, ojalá a la brevedad posible podamos dejar el tema por sentado atrás. Trabajando sabemos que es posible y no nos queda más que trabajar, ponernos a trabajar a la brevedad. Como él lo dice, desde la semana pasada hemos estado teniendo reuniones, hemos estado planificando el equipo que viene. Nosotros queremos dejar a la base exitosa que estuvo el torneo pasado. ¿Y por qué digo exitosa? Porque les repito, tuvimos la fortuna de levantar un trofeo después de 25 años, hacer un torneo de 20 puntos que para mí es bastante bueno. Claro que siempre es mejorar, ¿no? Pero bueno, sobre esas bases vamos a tratar de trabajar y de edificar el nuevo Puebla. Uno de los principales puntos y los primeros que tomamos es la incorporación del profesor Walter, que es una persona que siente estos colores como nosotros, que quiera el equipo y que está comprometida. Sabemos también la capacidad que tiene, la honradez que él se maneja y con la que se ha llevado por toda su carrera. Entonces quiero darle la bienvenida y cederle la palabra también. En primer punto, quiero agradecer a la familia Chargoy la oportunidad que me dan de asignarme director deportivo del club. Un cargo sumamente importante, donde me encanta el reto que asumo y donde el punto más importante que tengo que corregir o ponerme a trabajar es de equilibrar el promedio y empezar a estabilizar la institución. Estoy muy feliz, estoy muy contento. Doy las gracias por pertenecer a esta institución. ¡Gracias!